Hello desde Amarre 69 estamos en el Amarre Marina poniéndonos to ciegas porque Cristian me ha preparado una ruta gastronómica en Barcelona vegana que oh my god y bueno por aquí tenemos los primeros platos luego les enseño lo siguiente y después de aquí nos vamos al Hotel Mari porque me ha venido directamente del aeropuerto al buen papeo ya estamos aquí con el segundo plato este bol magnífico que lleva de todo lleva nueces aguacate zanahoria eura vamos a probarlo right now creo que mi cara te lo dice todo acabamos de hacer el check-in en el hotel y esta es la situación queréis vino si Cristian lo cogemos ya no lo llevamos a la habitación vale y esto es un paquete que me ha llegado al hotel ahora lo abriremos y veremos lo que es y si eso cuando llegamos a la habitación grabo la intro para que no echéis de menos hoy muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un vídeo bueno el vídeo que les traigo hoy super blog en Barcelona con Cristian de la pasta no engorda Mari sé que ha llegado un poco tarde la intro y que estoy en un baño haciendo aquí una sentadilla eterna pero no veas tú haciendo aquí las posturas de la vale para encontrar un plano fijo para poder hacer la intro bueno te cuento cosas right now antes de hacerte el room tour he salido yo un poquito ansiosa estresada con cuestiones de italia me he tenido que tomar una pastillita siempre bajo control médico vale ceroto medicación y me queda un poquito tostada vencedora entonces no he podido hacer la intro y todo antes de salir ahora has visto los recursos grabados como he podido en plan de de la viona company y nada a partir de ahora si ya te ha gustado anterior empieza lo bueno vamos con el ruptur voy a hacer el típico pleno de que fijo que llama la puerta y no hay nada preparado para haceros el ruptur hombre pasa pasa os estábamos esperando bueno Maris Maris que me estáis cuente que me estáis cuente de esta pedazo de room bueno empezamos por el principio Cristian con el vino que ha conseguido by the face en el hotel aquí está mi copa para darlo todo luego primero ser una buena influencia y por aquí tenemos un armario mira con lucy todo mar y mira 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 que diva hay total pues marina el mario normal también te digo aquí tenemos un pasillo eterno quiero estar hecho tenemos el baño la ducha más grande que la de mi casa aquí podemos hacer bailes y coreografías absolutamente enteras y completas por aquí tenemos el súper la mamito con amenitis muy correctas aunque ya vuelen a hierbajo lo hemos comprobado este sujeto dice que me encanta que me lo dije en valencia de Cristian me lo traído también me ha traído una galletita proteica de nuestros amigos de food spring que me odia tenemos mira zapatillitas toallitas todo bastante off aquí tenemos un mini bar y por aquí pues la cajita que que me ha llegado que creo que es de fruit company que me dijeron que me iban a mandar una cajita preversa barcelona para que yo me lo gozara ahora lo hacemos un unboxing yo les enseño todo las cosas de cristian nuestra cama o sea esto esto es cristian o sea podemos hablar de esto por favor eso es miyo vale y esa es mi preciosa maleta que me regaló mi madre divina de la muerte super ortera aquí tenemos un escritorio pero lo mejor de esta habitación es esto de aquí que ya se ha hecho de noche mar y no es muy tarde pero mira 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 terracita correcta que menos mal que ha dejado de llover y buenas vistas a unos estupendos edificios y aquí hay una piscina a ver si se puede ver lo que pasa que claro está el tiempo como una piscina estamos en un primer piso pues nada terminado el room tour vamos con el unboxing vamos a proceder al unboxing que tenemos por aquí de dos cajas potentes hay que bienvenida a barcelona más correcta maris y son dos cajas perversas que no quieren salir madre mía es de fruit company te lo confirmo ya porque es que esto me huele hasta cerrado que barbaridad mira me huele que tenemos por aquí ay maris a ver mía como huele toallitas hidroalcohólicas limpieza de manos de coco una cremita de dolce manzana que bonita cremita de manzana verde les recuerdo que los productos de the fruit company son cruelty fee y aptos para veganos la velita de fresa y nata que huele que te mueres más gel hidroalcohólico marimascarillas que correcto pastayo aquí veía a barcelona ay la colonia colonia sorpresa de mango esto huele a mango dulce no huele nada a hierbajo dios es que me encanta esta marca por favor me muero la crema de manos de peña mi favorita y que tenemos más por aquí uh maris más gel desinfectante de manos de cereza más toallitas limpiadoras ay maris mousse limpiadora de manos de plátano cristiano se parte porque le encanta el plátano cristiano esto lo pongo en el baño te voy a obligar a usarlo madre mía como huele a plátano tío o sea es que huele a plátano puro natural y fresco y vamos con la segunda cajita a ver que tenemos por aquí muchas gracias de fruit company os habéis pasado maris es lo de los apretes que lo he visto no tienen de novedad mira tienen aquí unas uff fresa y nata esencia de humidificador melón y la fresa y nata y me han mandado también el humidificador maris mira bueno creo que hoy no voy a tener un día mejor he empezado un poco chungui ya tú sabes por lo que te he comentado anteriormente pero ahora mismo tío después de haberme encontrado con cristian que me da toda la paz regalitos super hotel después de una super comida que nos han tratado genial hemos comido super bien tío mi día ha mejorado considerablemente a ver que nos depara la noche que yo me había duchado antes de salir de casa pero del viaje y todo pues me sentía un poco guardi entonces antes de salir a cenar pues le he dicho voy a darme una hueca caliente tan caliente que me ha abrazado la piel y ya mañana pues me lavaré pero tampoco me lavaré antes de salir de casa mañana me lo voy a dar 20 veces te cuento cosas cristian me va a llevar a cenar a un sitio me ha enseñado a fotos oh my god que lo de la ruta gastronómica es real o sea que ha organizado una ruta gastronómica muy fuerte creo que esta noche lo voy a vibrar voy a ponerme un conjuntito que os enseño right now ya mismo me veis arreglada pues ya estaría Maris aquí tenemos el look Dios que la voy a enseñándolo con la taza del váter tenemos un pantalón alto magdalena que no falte con este cosillito pride bag maquillaje muy sencillito y botitas que uh estoy pensando que mejor os lo enseño en el espejo de aquí a ver si quepo no pero podéis ver que lleva como lacitos aquí abajo muy cookie me voy a coger los tobillos ya lo sé uff que luz más matadora Maris en la realidad no se ve tan marcado el cabelto pero es que la luz es de arriba divina cada vez que no veas bueno vamos que nos vamos como es el sitio donde me ha traído Tete Cristian vegan jack food hola lo peta o sea como es la estética de este sitio o sea me muero con las paredes me muero con todo a ver si la comida es tan genial bueno 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 creo que ha llegado el momento de hacer la cata de la hamburguesa rosa por dentro me muero me muero me muero es chulisima necesito probar un segundo esta salsa azul que es es como mayonesa con mostarda vamos a catarla Maris right now voy a comer un arco iris voy a salir rodando bueno ya hemos terminado de cenar espectacular el sitio o sea hello para volverse loco o sea me muero o sea el primer día en Barcelona y yo ya living con la boca abierta que no puedo parar adoramos barna bueno 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 paseito hasta el hotel porque mamma mía como nos hemos puesto necesito bajar esta comida hasta el culo y Cristian es muy fitness y me obliga a hacer ejercicio por cierto Maris que no sé si lo habré dicho aún por Instagram cuando salga este vídeo que Cristian se ha estrenado que tiene canal de Youtube y él también va a hacer vlog y recomiendo que veáis su vlog porque es un poco más con detalles de cosas como más curiosillas la salsa Maris la salsa que sé que le gusta y bueno y aparte pues aparte del vlog pues su canal estupendo con recetas y cosas pues como Cristian Maris si queréis comer y pa' allá porque os va a gustar y nada pues aquí acabamos el día de hoy para la hotel a descansar y mañana nos espera más restaurantes y igual un poquito de spa mañana le voy a llevar a un sitio a comer algas me quiero hacer comer sushi espero que no bonadip bonjourno Maris se me han pegado un poco las sabanitas Cristian se ha ido un momentillo que no le he dado el fuera y es tan genial y tan maravilloso look at that quien me ha traído un café ¿cómo se llama el sitio? no mata porque ayer me dijo hay un sitio aquí al lado del hotel que hay un café riquísimo si me levanto antes te subo y te dejo uno para despertarte correctamente así que ahora voy a tomarme el café para quitarme la torrada que llevo encima me lo hago la cara me lo hago la cara me ducho me lo hago el pelo ya tú sabes cuestiones y me pongo bella porque son las 9 y media y hasta que yo me activo un poco me acuesta por eso madrugo tanto Mari porque es que yo no puedo porque hemos quedado para comer creo que me ha dicho a las 12 y media entonces nada a ver la sorpresa de hoy me ha dicho que me ha encantado el sitio de hoy que lo voy a flipar a mí o sea ya me encantaron pero bueno y a veces tarde tenemos tiempo para ir al spa que me ha incluido Mari con la habitación hay que aprovecharlo pues ya estamos con el pelito limpio vestidita duchada perfumadas y nos vamos a Cristian ¿cómo se llama? Flax and Kale Flax and Kale me lo ha dicho antes de empezar a grabar pero me he olvidado la luz para enseñar los outfits es enmatadora o sea hola hello esto es fatality ya Cristian pero el baño lo tenemos ¿cómo tenemos el baño? no te digo ¿cómo lo tenemos? es mejor que te enseñe the outfit of the day here botas todo el rato van a ser las botas o las deportivas porque evidentemente para 4 días no me he traído más calzado nada mayuki o el pantalón negro del otro día me he traído otras mallas iguales o las típicas mallas del Zara Mari que sé que les vuelven locas son de esas así como un poco oye tú sabes que te recogen el mondongo y quedan divino con todo mira mira tú te pones luego tu jersey al repegado de canalé y vas laica reina por cierto me gusta más la cal de Barcelona que la de Valencia mira que volumen me ha dejado en el pelo adoramos la cal de Barcelona nos vamos a comer reinao empezamos muy correctamente con una ensalada César hemos decidido apetito para compartir y así probar más platitos Maris después de comer nos hemos ido a una cena muy correcta de Barcelona a caminar a pasear y lo siento no podía grabar estamos súper reventadas y es que vamos con la agenda súper apretada porque Cristian lo ha calculado todo al milímetro para irnos a comer y a cenar en nuestra ruta gastronómica así que realmente este vlog debería llamarse ruta gastronómica en Barcelona porque creo que poco más vamos a hacer aquí más aparte que bueno pasear como ya os he comentado disfrutar de la ciudad que es maravillosa y nada ya la minu pues estamos en un coche yendo que ya llegamos tarde a cenar así que nada el vlog de hoy es comida comida papeo 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 voy a ser una turista de bien y a hacer la parada obligatoria antes de ir a cenar en la Sagrada Familia adoramos bueno ya hemos llegado al restaurante Pots Tots y lo vamos a dar todo ¿por qué? porque aparte de ser vegano también es gluten free no eso lo he comentado pero Cristian tampoco come gluten entonces uno piensa vegano sin gluten ¿qué haces con tu vida? ¿bebes solo agüita del Carmen? no se puede comer muy correctamente y yo de verdad espero que después de este video este videoblog en Barcelona de ruta gastronómica nadie me vuelva a preguntar ¿cómo puede ser que seas vegana? y sigas estando gorda empezamos la noche muy correctamente con una mini tortilla de patatas bebé y unas pedazas de croquetes enormes de trufa y setas lo probamos ¿no? lo probamos voy a hacerme la fina cortando la uff la croqueta está caliente Maris como una trufa negra huele que te cagas a trufa se habla trufa negra y me siento señora de Marbella terroteniente comiéndome esta croqueta buenísimo esto de aquí es el trichat que no tengo muy claro que es lo que es lo ha pedido Cristian de color violeta y creo que lleva soja texturizada y cuestiones varias pero vamos con lo buena que está la tortilla que mira como la estamos dejando y estamos aquí con la croqueta de la vergüenza que le correspondería a Cristian pero creo que me la voy a acabar comiendo yo igual le cedo esto a él y yo me padeo su croqueta muy correctamente Dios que buena la croqueta hablando de croquetas tío tengo algo que contaros en mi primera comunión en el banquete pusieron croquetas y yo tengo fotos con las malditas croquetas de lo buenas que estaban o sea yo ya o sea con 8 años en plan loca por la comida os lo juro tengo una foto con la croqueta para no olvidarme jamás de esa croqueta y además te voy a decir el restaurante que es porque aún existe donde celebré mi primera comunión en Valencia el Leixuri un restaurante vasco estupendo que tenía supongo que seguirá teniendo unas croquetas espectaculares hemos decidido hacer un casting de postres porque no nos decidíamos entonces aquí tenemos un flan de coco y mango por aquí tenemos crema catalana como no y leche frita esta leche frita esta hará mejor que la leche frita que tiene Christian en su canal tengo un vídeo de leche frita efectivamente no lo sé como nunca me ha invitado a leche frita a su casa a otras cosas sí es verdad pues ya hemos llegado al hotel estamos un poco cansadito de estar todo el día del tingo al tango y en recepción hemos pedido un par de mantas más porque esta noche hemos pasado un poquito de frío y me han dicho ¿para qué vamos a pasar frío? escúchame pedimos unas mantas en reception y tío me ha llamado la atención que el señor en plan como súper apurado que está la atención ¿podéis esperar la subís vosotros? digo que creo que sí y nos las ha dado perdonad pero es que estoy ahora yo solo tal o sea escúchame que tengo dos manos que estoy yendo para la habitación que me subo la manta yo sola te quiero decir me hace pensar en en qué diablo le pasa a la gente porque para que reaccione así se habrá tenido que encontrar personas que le dijeran no no me lo subes a la habitación o que montara algún pollo o algo y recuerdo cuando yo trabajaba en el hotel tanto limpiendo habitaciones como siguiendo desayuno luego cuando ya pasé a recepcionista que yo también hacía los turnos de noche me estoy acordando mucho de personajes que yo me encontraba en fin solo para recordarles Maris que yo sé que la gente de esta family lo es pero sean muy empáticos y y tío no no seáis arrogantes o chungos con la gente que da servicios porque me llama mucho la atención cuando se ponen en ese plan porque dicen madre mía lo que habrán tenido que pasar en fin pues nada que no me enrollo más no vamos a dormir buena night y mañana más buenos días de nuevo Maris bajo esta luz matadora para enseñaros el outfit del día que es este estupendo bañador no no me he vuelto loca nos vamos a ir al spa finalmente hoy es el spa del hotel Maris ya que está incluido pues señores vamos a dar unos chapuceros y unas cuestiones antes de poder seguir con la ruta gastronómica vamos a traer unos largos un tal ¿qué largos? me voy a poner ahí el agua relajante hoy me he levantado súper tarde y se ha levantado un poquillo antes y como es un señor maravilloso pues he ido a por el café y me he despertado con un buen café calentito así que nada me he puesto el bañador ahora me he visto para mí poder notar así en poco tinguis y nos bajamos al spa una horita luego ya nos subiremos nos prepararemos y nos iremos corriendo a comer y les enseñaré lo fantástico de hoy porque bueno fantástico me ha dicho que es un macrobiótico ustedes ya me conocen ya saben que soy vegano hace muchísimos años pero a mí este rollo es así pues no es que me fascinen yo no quiero ser mente cerrada ¿vale? y lo voy a probar igual me gusta igual me gusta y todo vamos a ver yo nunca he comido un macrobiótico así que hoy pues bueno compartiré mi experiencia con ustedes madre mía Maris bueno que llegamos tarde que voy a ir para el spa bueno Maris este es el mini spa del hotel que bueno está muy correcto aquí está Cristian bebiendo algo gratis y aquí tenemos la saunita escúchame que estamos solos claro por el tema coronavirus por eso hay que reservar con tiempo y tal aunque esté incluido porque estamos solos sin nadie más solo solo una hora aquí dentro entonces claro de hecho nos he dicho no hace falta ni que me vayáis a cambiar hasta aquí ya ni nada pero talos aquí porque estéis solos dejáis vuestras cosas tranquilamente y gozáis una hora aquí y así va a ser Maris así va a ser pues después de un spa relajante una buena ducha outfit vivimos en el día de la marmota llevo el mismo jersey de ayer gris pero en color teja y las mayukis del zara son otras ¿vale? no llevo todo el rato la misma malla que soy en placuera no me trae 3 o 4 mallas diferentes no worries y nada ya estamos listas para probar el macrobiótico e ir buscando otro sitio para ir a comer después porque seguro que no voy a comer nada bueno vamos a proceder a la gata de la cremita de zanahoria con coco escúchame que está bueno no soy yo ahora vegana, macrobiótica, ecológica cero waste todo super hippie de la vida puede ser la cremita de zanahoria con coco no lo es todo porque me voy a poner las botinguis al final ni tan mal el macrobiótico se llama macrobiótico zen y bueno aquí tenemos un platito muy variado con calabaza, hummus, arroz integral alubias, judías verdes ensalada un pan sin gluten que hacen ellos mismos y de postre una torretito de manzana el de Cristian es más o menos similar con una sopa que tiene una tinta de llevar ajo que mamá mía ¿cómo está la sopa Cristian? ¿seguro? está buenísimo yo mostré sitio vivía aquí al lado y me venía siempre cuando tenía resaca y lo pedía para llevar yo cuando tenía resaca me encontraba un bocadillo azul no soy así de sana bueno esta noche igual ponemos un poco de guarrería para compensar toda esta salud ¿no? con los cantajos correcto poquito la broma con el macrobiótico que estaba hablando con Cristian y me ha dicho ¿cuál ha sido el que más te ha gustado hasta ahora? este soy una pedazo de perra no he dejado nada ¿así he dejado todo? pues mira que bien ahora quiero ser siempre macrobiótica Cristian me había prometido a llevarme un sitio guarro vegano y creo que ha cumplido que te creías que te iba a dejar yo Mari con las ganas de saber que me compro en el sitio guarro bueno pues si acaso desde Barcelona no tienes que venir te comento se llama shock y la elección ha sido muy difícil no es absolutamente todo vegano tenían opciones veganas opciones sin gluten hay un sitio que hemos ido antes que también es de la misma tienda que era todo sin gluten pero vamos sabéis que a mí el gluten me da igual que yo me lo como doblado entonces como no podía decidir solo una me he comprado y me reitero en lo que dije ayer espero que después de este vídeo no haya más dudas de ¿por qué sigues estando gordos si eres vegana desde hace tantos años? pues no lo sé no lo sé pregúntaselo a esto quizás este de aquí es de pistacho Dios mío con algo guarrísimo aquí déjame ver esta cremita que parece que es rollo dulce de leche efectivamente te lo confirmo madre del amor hermoso y por aquí tenemos este de aquí que es de chocolate blanco con naranja no van rellenos quería un bombolón de relleno pero no tenían opción vegana de los rellenos solo tenían muffins y tartas y eso es rollo bizcocho que no me va a mí me apetecía un donut guarro guarro deberíamos probarlo ¿no? un bocadito así discreto estoy llena pero luego por ustedes para que no se queden con las ganas de diga pero eso estaba bueno tal madre mía mira esto abre el pistachete no sabe pistacho sabe nata abre el donut ¿qué te digo, Mari? que se me cae bueno lo voy a guardar y out of the camera sigo y después de zamparme el donut muy correctamente mientras que se estaba por detrás pasando de mi cara trabajando que trabajamos aunque no lo parezca ir a su canal echarle un poquito de hate ¿vale? he decidido utilizar mi plancha con ese pelo si queréis ver los resultados de los peinados en plural que le voy a hacer con esta plancha tenéis que pasaros por su blog él está metido aparte de la seta vegana y de gluten free en la seta curly me van a matar eh sí me van a despedir pero a ver tú viles que es una ghd tío que esto no quema el pelo le voy a hacer unos pelitos lisos con ondas de señora me voy a divertir Mari ya lo sabéis que yo nunca he tenido una hermana pequeña y hoy me voy a desquitar y como no podía ser de otra manera seguimos este blog con más comida madre mía os juro que no estamos todo el rato comiendo que hemos salido hemos caminado entira cristian por favor o sea no seas así hemos caminado sí hemos caminado hay que andar después de la desciendos en peluquería hemos caminado hemos dado una vuelta hemos venido a hotel vamos a otros lados caminando de verdad os lo juro eso es verdad estamos siendo muy fitness y entonces ¿qué pasa? que hace mucho frío estamos ya cansadas es sábado es sábado noche se ha visto súper petado y hemos dicho ¿qué hacemos? pues nos quedamos en un hotel de tranquis hemos cogido comida en ¿cómo se llama malcito? Cristian por favor que se me pone en fluencia taco alto que tienen tacos mexicanos mis bellas mexicanas miren lo que tenemos aquí taquitos mexicanos güey entonces el plan de esta noche de sábado noche de señoras es comer tacos mientras vemos la isla de las tentaciones el mejor plan sí el mejor plan de sábado ever déjame en comentarios si tus planes de sábado también son de este palo o te vas muy duro a darle a la fiesta bueno ya tenemos aquí el capitulito preparado los Nachos ya los ha montado Cristian muy correctamente con las salsas y me he comido por Instagram que lo habéis visto este de aquí que picaba que no veas y vamos a cantar aquí en el vlog este de aquí por ejemplo esto de que es Cristian solo champiñones este no pica vale que no quiero que mis bellas mexicanas me vean sufrir ¡VAMOS TEX WEY! ya sabéis que soy muy tonta y me encanta el acento mexicano está riquísimo está súper súper bueno tío y si le unto guacamole que no pica escúchame esto pica si es que nos ha puesto un guacamole casero que tiene una pinta increíble y igual mejor está con el guacamole a ver o es algo muy chungo Maris ¿ustedes qué opinan? ¿desde México les va a dar un infarto porque un tag un tag con guacamole? mucho más suave y más fresco muy correcto este sitio mientras hay mucho su opinión bellas y bellos de México si esto les parece auténtica comida mexicana o no ¿y eso de ahí que es cristian tipo flauta? yo les he llamado doradas unas doradas vamos a probarlas es llena de crema de no sé qué estamos a ver esto es la dorada la dorada sensual ¿qué lleva dentro esto? frijol y patata está súper rico frijol y patata vamos a untarlo también en guacamole Maris la que estoy liando dorada dorada frijol y patata con guacamole ¿cómo está esto? necesito ir a México reinao pues nada les dejo que vamos a ver la isla y luego ya pues nos acostaremos no vamos ni a caminar ni a ningún lado así que nos vemos mañana por la mañana buenos días Maris hoy he madrugado que flipas es para ir al primar porque son unas perras del infierno ya me dijeron por Instagram Diana primar reinao lo he visto pijama de pingüinitos he ido lo he encontrado y no había talla quisele ni siquiera le para embutirme pero ya que estaba allí pues cuatro cosillas me las he comprado me he cogido el café aquí directamente in the hotel hoy Cristian se ha quedado durmiendo yo me he levantado antes vaya le he traído el café pero he llegado tarde ya había salido el también a cogerse su café tío quiero ser una buena seña de cuidarlo y decir tío te traigo el café pero no así que nada aprovechando que ya estoy vestida nos vamos a activar correctamente para dar un paseito bueno Maris antes de salir os enseño el cambio de outfit porque hace una despedida y frío en Barcelona que no te lo digo entonces en el primer me he comprado este gorrito pomposo esta felpita como se dice con una bufanda así como un grande va a taparte bien y este abrigo que ahora me lo abrocharé que es mucho más calentito que el que llevo puesto deportivo soy para variar Mayuki del Zara y este G6 también es de Zara no he pegado mucho los colores del gris así con esto de visitar pero escúchame Maris hace muchísimo frío de repente y voy tiritando como un pajarito por la calle yo pensaba que el tipo iba a ser como la tarreta en Valencia pero no aquí hace muchísimo fresqui así que nada nos vamos no hace nada de viento en Barcelona menudo día para salir a pasear por lo menos hace sol bendito primar como es bueno parece que hay un poquito menos de viento y nos estamos dirigiendo por fin a coger el taxi porque hoy vamos a comer en la zona de la Sagrada Familia ¿dónde comemos hoy Cristian? el sitio se llama Green Hamburger me parece espero haberlo dicho bien ¿es guarro? bueno es guarro helsi creo guarro helsi correcto bueno Cristian se ha puesto mi abrigo negro que le queda mejor que a mí porque como ese voy a dar tres vueltas a él sí que le abriga por favor Cristian un pase de modelos ¿cómo le queda? estás divino bueno 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 empieza todo muy correctamente en el Green Hamburger con unos bonitos que son como unas patatillas de boniato con una salsa de ¿de qué es esto Cristian? parece de agua algo de no sé qué de la vaca algo de la vaca vamos a ver muy ok y aquí tenemos una crema de crema de lío no sabemos que llevas sorpresa crema de lío sorpresa vaya por dios menuda pedazo de hamburguesa oh yeah mega sexy y creo que Cristian se está arrepintiendo de no haberse pedido la hamburguesa porque aquí tenéis su plato me apetece curry más que hamburguesa pues es muy bonita debería ser modelo déjenme en comentarios si prefieren un triste curry o una hamburguesa guarrísima con una tinta que mira es que se le está cayendo aquí lo cacho en dedica qué barbaridad bueno Maris después de la comida nos hemos ido a dar una vueltecilla nos hemos tomado un buen vermouth hemos cenado quicklymente y ya estamos en el hotel muertas reventadas mañana por la mañana me toca madrugón duchita regalar maletas y me he aeropuerto corriendo así que no lo que mañana grave porque ya no vamos a hacer nada directamente me voy para para los milanos así que nada sé que este vlog se podía llamar un día nena comiendo simplemente y ya está pero bueno espero que les haya gustado muchísimo si así ha sido ya saben lo que tienen que hacer si te ha gustado el vídeo si te ha sacado una sonrisilla si te ha entretenido dadle like suscríbanse al canal si aún no están suscritos campanita para estar on fire y como siempre muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día caminamos naturalmente ¿a cuál tengo que mirar? aquí a las tres en general ¿cuál es mi cámara? cuando sale en cuadrado es que si no está grabando así ya pone los números vale ahí vale está grabando correcto vamos a ver si lo tengo así está siendo 10 centavos que difícil es vlogar así vale si así ha sido yo te voy a ver repito a ver si aquí quedo bien está grabando sí Oscar esto para estupas falsas arrastrándome como un reptil por el suelo a buscar un plano que se vea la cara chau 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 chau